Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por mirar. Y antes de comenzar con el tema de hoy, quiero solamente decirles una cosa. El próximo video va a ser nuestro video de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos los que me han dejado sus preguntas. Algunas son muy parecidas, otras totalmente diferentes unas de otras. En fin, las voy a contestar. Espero que así les quede aclaradas sus dudas o lo que quieran saber sobre mí. Muchísimas gracias a todos los que me han preguntado. Será el próximo video. También lo otro que quiero decirles es que sí, estoy consciente que no tengo cejas. Me las afeité, me están saliendo ahora poco a poco. Así que no tienen que ir a los comentarios y decirme que si no tengo cejas o que si no se ven. En fin, estoy consciente de que no tengo cejas. Sin más nada, pues entonces nos vamos con la presentación y regresamos con el video de hoy con todo el drama en el que se ha visto envuelta Taira Sánchez en estos últimos días. Ya comenzamos. Antes de entrar en el tema les quiero recordar que por favor si les gusta el canal se pueden suscribir sencillamente pinchando el botoncito rojo que dice suscribirse y también activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo. Si el video te gustó regálame un like, si no te gustó dame un dislike, comenta, comparte y como siempre les digo síganme por mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter porque siempre estoy posteando contenido. Entonces, sin más, pues comenzamos con el tema de hoy. Como ustedes saben, este ha sido un año muy tormentoso para Taira Sánchez. Ha tenido problemas de estar amenazando a compañeras de Rupert Drag Race al punto de que fue vetada del DragCon y, o sea, siempre está buscando mucha polémica, creándola, inventándola de donde no la hay. Algunas personas la apoyan, otras le tienen un odio que no pueden verla ni en fotos. La cuestión es que el último drama en el que se vio envuelta es que hizo un post de que Rupert Drag Race y World of Wonder, que es la casa productora del reality show, la habían estafado, la habían robado. Según Taira, la situación que sucedió es que ella tenía comprado, pues, todos los episodios de su temporada, así como los backstage y que un día ella, pues, entonces quería reunirse con unos amigos para mostrarles porque ellos le pedían muchísimo, por favor, Taira, vamos a ver los capítulos juntos, así tú nos comentas de cosas que pasaron que no salieron al aire o que no se conocen, que te van a ayudar a recordar y nos puedes dar información adicional. Dice que ella comúnmente hace esto con muchas amistades y que ese día, pues, entonces, ella se preparaba para ver su paso por la competencia y entonces que cuando ella lo va a reproducir en su iCloud, de su cuenta de iTunes, el contenido no estaba disponible. Ella dice que ella llama a las personas de iTunes y que le dijeron de que el contenido no estaba disponible porque World of Wonder, que es la casa productora de Rupert Drag Race, había retirado todo el contenido de iTunes, a lo que ella se enojó muchísimo porque, según ella declara, ella había pagado por todo este contenido. Para las personas que no viven en Estados Unidos, les cuento cómo funciona. iTunes es una tienda virtual que pertenece a la compañía de Apple en la que ustedes pueden comprar música, películas, conciertos, pueden comprar videos musicales, pueden comprar libros, en fin. Es una tienda virtual donde ustedes pueden acceder a todo este tipo de tecnología, pero, o sea, todo este tipo de cultura de arte, pero desde el punto de vista de una plataforma digital. Se supone que una vez que tú compras un contenido, también puedes comprar reality shows, en fin, de todo. Se supone que una vez que tú compras tu contenido, pues como ya está pago, deba de estar por siempre en tu cuenta. Ella dice que ya tiene una colección de películas que sobrepasa las 300 películas porque le gusta mucho, que eso es como que su pasatiempo, su hobby, y que entonces cuando ella busca el contenido no lo encuentra. Ella se comunica con Apple, con iTunes, entonces le dicen que no es culpa de ellos, que es que World of Wonder fue quien retiró todos estos programas de la cuenta. Lo que ella se pone es súper brava porque dice que cómo es posible que se apagó por ese contenido, que cómo entonces puede desaparecer de su cuenta cuando es algo que ella compró. Es como si ahora tú me dijeras que yo compro esta cerveza, esta michelada que tengo aquí, salud para todos, y que entonces yo tengo la michelada y de momento la michelada se desaparece. Si yo pagué por ella, cómo la michelada se va a desaparecer porque, por ejemplo, la compañía de cervezas que la venden me la haya quitado. No, cuando usted compra algo que está en soporte físico, usted lo compró. No hay quien se lo pueda quitar, pase lo que pase, quiebre la compañía, cierre, vende el negocio, en fin. No se le puede quitar. Entonces, ¿cómo es posible que todas estas plataformas digitales tengan la potestad, tengan el poder de quitarte algo por lo que tú pagaste y que tú compraste? En eso estoy de acuerdo con Zaira. La cuestión es de que entonces ella dice que va a denunciar a RuPaul y que va a denunciar a The World of Wonder porque le han robado. De cierta manera, yo sí entiendo que si ella pagó por el contenido y es de ella, ella lo debe tener disponible siempre. Y si World of Wonder va a retirar el contenido de las plataformas, pues debe retirarse de las personas que van a comprarlo en un futuro. Pero se les debe dejar a todo el que ya lo tiene comprado. Pero aún así, si no fuera posible, al menos hacer un reembolso. Pero ni eso. En fin, ella causó mucha polémica. Ella les dijo a las personas que por favor que revisaran en sus cuentas si alguien había comprado este contenido también y revisara si ellos lo podían disfrutar porque ella no podía. La cuestión es que los días pasan, todo se queda tranquilo. Ella de todas formas hizo oficial que iba a entablar una demanda legal contra RuPaul y todo lo que tiene que ver con RuPaul's Drag Race y World of Wonder, que es la productora del show. Pero entonces luego se me excuide en otro drama. Y es que ella decide cambiarse su nombre de Tyra Sánchez a Tyra 007. Para los que no lo saben, en el mundo drag, cuando tú te quitas tu apellido y te pones 007, eso da a entender como que tú te estás o bien retirando de tu casa drag o estás buscando un nombre nuevo. Pero da a entender como que tienes problemas con tu familia drag. Entonces, ella causa mucha polémica, a lo que causa una discusión enorme porque su familia drag es muy conocida. Su madre es Angélica Sánchez, que es una drag super consagrada. Miss Florida F.I. 2016. En fin, es una persona que tiene trayectoria. Su abuela es Tasha Sánchez, que es la actual reina Miss Continental. Acaba de ganar la corona, que es un título super, no tanto nacional, sino incluso internacional mundial. Y es también una drag que tiene una trayectoria inmensamente grande. A las personas les llama mucho la atención y comienzan a criticar a Tyra porque se preguntan que cómo es posible que ella se esté quitando su Sánchez, su apellido, cuando viene de una familia tan poderosa, tan exitosa y tan llena de talento en el ámbito del drag. Ella se mantiene en silencio hasta que finalmente ella pide públicamente unas disculpas y vuelve a recuperar su apellido, ya que ella dice que nunca fue con la intención de herir, que ella sencillamente estaba tratando como de buscar quizás un nombre nuevo para impulsar su carrera musical. En fin, ella dio a entender como que lo estaba haciendo tratando de buscar un seudónimo, como por ejemplo, como hace Beyoncé, que se llama Beyoncé Knowles, pero se pone Queen B o se pone, en fin. Ella quería más o menos como que hacer esto, buscarse tipo un seudónimo para su carrera, que no fuera Tyra Sánchez, aunque ella siempre fuera Tyra Sánchez, y la reconocieran entonces por ese seudónimo. La cosa es que la controversia fue tan grande que tuvo que volver a poner en sus cuentas, de sus redes sociales, su apellido de vuelta. No obstante eso, su madre y su abuela se comunicaron con ella, le dijeron que pensara bien lo que estaba haciendo, que si ella pensaba que eso era lo correcto. La cuestión es que parece que ella, cuando se le bajó el vuele, lo consultó con su almohada y la cosa es que regresó de nuevo y ahora se vuelve a llamar Tyra Sánchez. Al mismo tiempo le hizo públicamente un post a RuPaul, a RuPaul the Race y a World of Wonder, donde les pedía disculpas por haberlos acusado de robar y que ella entendía de que esas cosas sucedieran y que qué lástima, pero bueno, en fin. La cosa es que públicamente se disculpó por haber acusado de ladrones a RuPaul the Race y de haberles dicho que les iba a entablar una demanda legal. A todas estas, como siempre digo, es pues todo lo que ha sucedido, la cosa terminó en paz, ella se disculpó, en fin. Como siempre me gusta dar mi opinión en todos estos dramas, lo que les puedo decir es, número uno, nunca uno puede confiarse de una compra que uno haga en ningún tipo de soporte digital. Si ustedes quieren de verdad tener algo de por vida, tienen que hacer como por ejemplo hacemos nosotros los cubanos. Yo no sé si ustedes, mis latinos de otros países, hacen igual, pero por ejemplo nosotros los cubanos lo que hacemos es que cuando queremos tener de por vida algo digital, lo pirateamos, lo copiamos, lo descargamos, buscamos el link, buscamos la forma, el método, la vía de poder bajarlo a nuestro ordenador y después por seguridad lo ponemos en un CD y además en un disco duro externo. Ella tenía que haber hecho eso. También es que los americanos no están adaptados a la piratería. Y el americano desde que nació estaba adaptado a comprar. Entonces ella a lo mejor pensó que nunca iba a perder su contenido, pero bueno, ya lo sabe esta era. Para la próxima tienes que piratear los contenidos para que de verdad así sea como los puedas tener por siempre y ni tanto porque eventualmente a un disco duro externo le puede caer un virus, un CD puede coger moho y echarse a perder y tu ordenador se te puede romper. O sea que nada digital va a ser eterno. Así que si tú pensaste mi amor de que eso te iba a durar toda la vida, ya te diste cuenta que pues no es como pensabas. Respecto al tema familiar, yo pienso de que eso es una decisión muy propia. Entiendo que ella quiere tener quizás un seudónimo o un nombre nuevo por el cual ella puede impulsar su carrera musical y que entonces esto no necesariamente quiera decirte que tenga problemas con su familia drag. Y en cuanto a sus disculpas, no las veo sinceras porque todos sabemos quién es Tyra y cómo es Tyra. Ella causa drama, después se disculpa o después resuelve la situación, pero a los días va a salir con otro drama nuevo. Todos sabemos quién es ella, cómo hace las cosas, de qué manera reacciona. Así que en fin, esto es todo lo que ha sucedido con Tyra. Como siempre recuerden que yo no tengo intenciones de destruir imágenes, de destruir carreras, de criticar. Sencillamente estoy cogiendo drama público que está al acceso de todos en muchísimos lugares y lo traduzco al español para mi público latino. Para nada esto representa mi opinión personal o mi criterio en cuanto al drama, aunque sí ofrezco mi propia idea, mi propio pensamiento respecto a todo desde afuera. Pero recuerden, el drama que está público, el que ya está creado, ahí yo sí no me meto. Sucedió y sucedió. Yo solamente doy una opinión, un criterio muy mío, pero lo que digo de cierta manera no es cosas que yo invento o no son cosas que yo saco de la nada. Es drama público que está accesible en donde quiera, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, en fin. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Si fue así, por favor, déjamelo saber. Y recuerda que en el próximo video estaremos haciendo preguntas y respuestas, así que aún están a tiempo de seguir mandando sus preguntas para contestárselas en mi próximo video. Hasta entonces, un beso muy grande. Suscríbanse por favor y los amo con la vida. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!